¿Qué tal mis crías, mis críos, mis críajos? Pues estamos en un nuevo video en el cual vamos a ver ahora la línea de digievolución directa de Renamon. En este caso vamos a ver lo que es este Akiwimon, Ataomon y Azakuya-mon. Esta última va a ser la digievolución de la versión de anime y de la digievolución normal, ¿verdad? Hasta aquí del videojuego. Disfrítenlo, mis crías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!